Todos reconocemos ese olor a verano, el filtro solar, que nos protege la piel de los rayos del sol. Pero basta pararse frente a un pasillo en una farmacia para sentirse abrumado con tantas opciones. CaféDato, ¿cuáles son los mejores filtros solares para cada tipo de piel? Lo más importante es entender que todos necesitamos protección solar, hombres, mujeres y niños. Los rayos UVB y UVA pueden causar cáncer de piel sin discriminar sexo, color, raza o edad. Mi nombre es Annie González y soy dermatóloga y directora médica de River Chase Dermatology. Los rayos UVB son los que están asociados con las quemaduras de sol. Estos son los rayos ultravioletas más cortos. Y los rayos UVA son los rayos ultravioletas más largos. Y usualmente estos están asociados con el fotoenvejecimiento. Esto es lo que vemos en nuestra piel en forma de manchas, falta de elasticidad y arrugas. Por eso, es importante escoger siempre protectores que digan broad spectrum. Ese es el que protege de ambos rayos. Y además, que tenga por lo menos SPF o factor protector solar de 30. Entre más alto el SPF, más protección solar contra los rayos UVB. El factor protector solar es un valor numérico que se le da a un protector solar que mide lo que nos protege contra los rayos ultravioleta, específicamente los UVB. Cuando estamos comprando un protector solar que tiene un SPF de 15, por ejemplo, este bloquea un 93% de los rayos ultravioleta B. Mientras que uno de 30 nos protege un 97% de los rayos ultravioleta B. Mucho más encima de SPF 30 no es mucha más la protección. Ahora, los rayos ultravioleta A, los UVA, pueden penetrar a través del vídeo. Por eso es que si usted está manejando en su carro o está cerca de una ventana, es muy importante que también se proteja de los rayos ultravioleta A. Para pieles grasosas, el aceite actúa como una capa extra de protección contra los rayos del sol. O sea, tienes menos probabilidades de quemarte. Así que se recomienda un bloqueador ligero no grasoso para no obstruir los poros. Eso ayudará a evitar los brotes de acné. Para pieles secas, la exposición al sol puede secar aún más este tipo de piel. ¿Por qué? Porque puede disminuir la humedad y los aceites esenciales de la superficie. Escoge un producto que hidrate y a la vez te proteja del sol. Las pieles sensibles pueden reaccionar de mala manera a la exposición al sol y a los químicos que traen los protectores solares. Por eso se recomiendan filtros más naturales. Los filtros naturales están hechos a base de minerales y otros componentes. Por eso, expertos piden tener cuidado con los ingredientes que tienen algunos protectores. Pues hay dos filtros solares importantes. Están los físicos y los químicos. Los químicos son los que están la oxidenzona, la ovenzona, octinoxato, entre otros. Y estos son absorbidos. O sea, se pueden detectar en sangre y los estudios así lo han demostrado. Pero hasta el momento no se han visto que causan toxicidad o algún tipo de daño permanente a la salud. Pero el FDA está conduciendo más investigación sobre el caso. Por eso es que generalmente les recomiendo a mis pacientes que usen los protectores solares físicos, que son los que son a base de óxido de zinc o dióxido de titanio. Puedes revisar la toxicidad de tu protector solar en páginas de internet. Te dará una calificación de salud en cuanto a los ingredientes que tiene cada frasco. Y súper importante, ningún filtro solar es 100% efectivo. Se recomienda siempre buscar sombras, salir en horarios donde el sol no esté tan fuerte, utilizar sombreros y ropa que cubra la piel. Si son telas que tienen protección solar, pues aún mejor.